Bueno pues, estamos aquí en una de las mansiones, porque no le puedo llamar casa a esto, de los Arellano, Félix, está enorme, enorme esta propiedad, bueno pues saludos a toda la gente que nos miran en Colombia, en Honduras, El Salvador, miren nada más mi gente, aquí estamos pues, ¿cómo se llama esta avenida compa Oscar? Ah, es la avenida El Mar, en la colonia Zabalocontri, miren nada más aquí, este es el exterior de la casa, para toda la gente que nos está viendo, desde acá empieza esta mansión, ¿no? Desde acá empieza esta mansión aquí donde está este, ¿cómo? ¿Desde dónde, mi estimado amigo? ¿Desde allá está el portón o desde acá? Mira, no, en serio, ¿dónde está el carrito azul? Aquí está la cochera, en serio, en serio amigo, se me hace muy grande, demasiado, demasiado grande esta propiedad, mire, acabo de ver una mujer de blanco, acabo de ver una mujer de blanco, ¿usted la vio? Sí, sí, y viene para acá, miren ahí están las aves, hola Rubí, ¿cómo estás? Véngase, vamos a entrar a la casa, la invito a un cafecito, véngase, está enorme compa Oscar, la neta, ¿entramos por aquí te parece? A ver si no nos sale por acá, a ver si no nos salen, vamos a entrar aquí, está en montada, quién sabe cuántos años lleva esta propiedad, incautada en propiedad de, en manos del gobierno, amigo Oscar, adelante usted que es el guía turístico, por favor, vamos amigo Oscar, está enorme, está enorme esta propiedad, la verdad, wow, qué bárbaro, bueno pues saludos, dejen ahí sus comentarios para todas las personas que tienen más información, está gigante, Por ahí enfóquenle por favor, aquí esta área que vendría siendo, pero eran como tres propiedades juntas, no Oscar, como tres propiedades juntas, porque ahí está un muro, pero pues allá sigue también más, qué pasará en las noches por acá mi amigazo, miren los árboles, qué precio tendrá la propiedad de los Arellano Félix, estará a la venta, miren, ahí era como un cuarto solo con su, vamos para allá, véngase, esperemos que no nos pase nada, todo por andar de curiosos, muchísimo, adelante amigazo, Usted que le está enseñando a mi amigo Oscar, te lo van a conocer, quién es Oscar y por qué Oscar es el culpable que andemos aquí, estamos subiendo las escaleras de esta enorme mansión, bueno pues a toda la gente de Nicaragua, de Colombia, miren, miren, espérense amigo Oscar, espérense, miren, qué bien hechas estas escaleras, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? Bueno pues espérense, al final del video vamos a investigar qué precio tiene esta gran propiedad y si está a la venta de los Arellano Félix. Guau, miren nomás, aquí qué, qué sería mi amigo, qué sé, estos libros, ¿de quién sería? Pues no sería la de la mochila azul, no, 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 verdad, enorme aquí el, el, donde está la ventana también, toda esta parte de acá, esta es una, un área sola, un cuarto, un estudio, ¿no? Gigante, enorme, la enorme mansión abandonada de los Arellano Félix, la están conociendo, miren, pues hoy en día yo creo que aquí mucha gente viene a, pues principalmente los vagabundos, a rayar, a pintar, vamos a mostrarles más, miren, la madera por acá, aquí un tragaluz también y seguimos avanzando con esta propiedad, está grandísima, miren, todas esas escaleras, todo lo que se mira ahí, sería algún baño ahí Oscar, ¿qué sería? Pues se ve como un castillo, ¿no? Tiene una figura como un castillo, es cierto, mira, medio medieval, está enorme, ¿por dónde será la entrada, mi amigo? ¿Cuántas fiestas no se hicieron aquí, mi amigo? Tantísimo, tantísimo dinero, la verdad, tanto, tanto dinero y aquí está todo esto abandonado, bueno, vamos a subir para allá, mi amigo, para mostrarles pues esta parte, saludos para toda nuestra gente de Tijuana, la gente de Mexicali, Tecate, se ve que la gente viene a tomar aquí, porque hay latas de cerveza, las enormes escaleras por acá, mira, no manches, miren, esto, ¿qué vendría a hacer? Así como, o el, miren, pero miren, este, ¿qué material es, compa, Oscar? Este material con el que está con, es, como mármol, mármol, wow, qué chulada, miren, esto viene siendo como, la construcción de acá, como una cúpula, como un domo, como la cúpula de una iglesia, ¿no? Yo creo que le tenían, le hicieron algo similar, así como la casa de los Kisis que ya derrumbaron allá en Hermosillo, Sonora, que también fue muy famosa esa construcción, wow. Gracias a nuestro amigo Oscar, ahí para que lo sigan en sus redes sociales, él nos está acompañando pues en la realización de este video, vamos para allá, compa, para mostrarles esto. Está peligroso, mira, chulada. Sí, no, no, pues yo creo que aquí, es aquí donde estaban las, este, el barandal, ¿no? ¿Cuántas fiestas, cuántos artistas, cuántos tratos, cuántas reuniones se llevaron a cabo? Miren nada más, quédense hasta el final del video para darles la información exacta pues acerca de la historia de esta casa de los Arellano Félix, miren, todo por acá, miren, hasta dónde llegaba, hasta dónde llegaba. ¿Cuántos millones, cuántos millones, cuánto tiempo duraron en construir todo esto? Son preguntas que se me vienen a la cabeza, ¿qué es lo que guardaban ahí? Por supuesto, miren, ahí todavía está la madera, qué barbaridad. Y muchos, lamentablemente, pues no tienen su casa y esta es una mansión abandonada, la enorme mansión abandonada pues, miren, por acá mi amigazo, aquí hay otra escalera también. Bueno, pues ahora sí vamos a mostrarles la parte de arriba, amigo Oscar, con calma, ahí, váyale mostrando ahí las tomas que le estamos haciendo a toda nuestra gente. Esta ya estamos para, vamos, miren, pero esta la cúpula ya la, miren, así como se mira, eh, qué bárbaro, qué grande, qué gigante. ¿Cuánto costaría hacer todo esto? Es lo que se me viene a la mente, la verdad, el tiempo que se llevaron, cuánto tiempo habitaron esta enorme mansión. Un cuarto, miren, no, 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 acá, miren, compa, ahí está la cúpula, lo que viene siendo, pues, ¿cómo le decías tú? Es una cúpula, un domo, miren, todo por allá, está algo impresionante, la verdad. Pues a toda nuestra gente que nos está viendo, sigan apoyando nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Esta es una enorme mansión, pues, de los Arellano Félix, que está en su completo abandono y que costó un dineral. Saludos, ánimo, mi gente, bonita, aquí les dejamos toda la información. Bueno, pues, aquí ya se han hecho diferentes documentales. Ahí se ve agua abajo, eh, parece que es una alberca, allá de aquel lado abajo. Ah, pero aquí viene siendo ya otra parte, ¿no? Sí, pero ya se ve la alberca en el fondo. Ah, a ver, ahí sería seguramente una alberca, entonces, miren. Sí, está llena de agua, eh. Con alberca y toda la cosa. Pues, vamos para allá, pues, aquí seguimos, mira. Y ya se nos vino el agua, ¿no? Ya se nos vino el agua para toda nuestra gente, pues, nos siguen en diferentes partes del mundo. Miren, todo lo que está abandonado allá, acá. Para allá ya fue, allá hace falta esa parte de ahí, miren. No, es que está enorme, 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 la verdad. Esa es una Coca-Cola, ahí hay. Véngase, amigo. Hoy en día, pues, es utilizada por mucha gente que se viene a tomar, que se viene a drogar por acá. Para eso es lo que sirve. ¿Qué se debería hacer con esta propiedad? Dejen ahí sus comentarios. Y ahí está la parte de la alberca que me decías, este. Se mira bien, ¿verdad? Gracias, amigo Oscar. Vamos a dejar sus redes sociales para que sigan a mi amigo Oscar, que fue el que... El de la idea de venir a grabar aquí, ¿no? Ah, con su alberca. No, pues, el que tiene, ahora sí que el que tiene, tiene, ¿no? Es todo lo que se puede decir. El que tiene el poder económico hace lo que quiere. Pero si andas en malos pasos, también hay que entender que hay que respetar muchas veces... Bueno, hay que respetar las leyes, las reglas del gobierno. Bueno, porque vivimos en una sociedad donde vivimos bajo ciertas leyes. Así que la gente goza, disfruta, pero si saben que andan en malos pasos, pues, lamentablemente terminan mal también. Terminan presos, terminan muertos. Pero uno se pone a reflexionar tanto y a veces no tienes la oportunidad o no tienes la vida para disfrutarlo. Este es un mensaje para todos nuestros jóvenes. Ánimo. Su arquitectura, estilo árabe tanto dentro como en su fachada, es un recibimiento para los amantes del turismo alternativo y los curiosos que llegan para recorrer sus metros en búsqueda de sorpresas. Los hermanos Arellano Félix asumieron el liderazgo del cartel de Tijuana después que las autoridades arrestaron a sus hermanos sobrevivientes de enfrentamientos con organizaciones rivales y con la ley. Esta mansión millonaria, ubicada a apenas unos metros de la playa, esconde mucho. A pesar de que nadie sabe la ciencia cierta a quien pertenecía, se rumore que fue a los Arellano Félix, quienes lo usaban como su casa de verano para visitar el municipio del sur de Sinaloa.